5. El monarca se valdría de su esposa para otro importante compromiso. El rey Felipe, 53 años, y la reina Leticia, 50 años, ya preparan maletas para uno de los viajes más esperados de este año. 6. Se trata de una salida de seis días en la que el monarca y su esposa irán acompañados por el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. El viaje rumbo a Angola tiene como objetivo cumplir con varios compromisos tradicionales, muy esperados por la monarquía española. 7. Para el rey Felipe significa mucho emprender este viaje, sobre todo junto a la consorte española, que tan buena valoración tiene frente a la mirada de la prensa internacional. 8. La reina y yo esperamos con especial ilusión este primer viaje de estado a un país de África subsahariana, comentaba el hijo del rey Juan Carlos hace unos días. 9. Se ha conocido que el viaje para Leticia y Felipe toma un carácter simbólico, pues se marchan a estas tierras con un par de altas condecoraciones para sus anfitriones. 10. Según adelantan un artículo de la revista Semana, el gobierno español ha concedido el collar de la Orden del Mérito Civil al presidente angoleño, Joao Manuel González Lourenço, y la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a su esposa, Ana Afonso Díaz Lourenço. 11. El punto en común de la reina Leticia con la primera dama de Angola partirá de su compromiso con las cuestiones de igualdad de género, tema que aprovechará para tratar con la reina española. 12. Ambas ya tuvieron ocasión de conocerse cara a cara en septiembre de 2021, cuando el presidente de Angola y su esposa realizaron una visita oficial a España. 12. Ambas ya tuvieron ocasión de conocerse cara a cara en septiembre de 2021, cuando el presidente de Angola y su esposa realizaron una visita oficial a España. 12. Ambas ya tuvieron ocasión de conocerse cara a cara en septiembre de 2021, cuando el presidente de Angola y su esposa realizaron una visita oficial a España. 12. Ambas ya tuvieron ocasión de conocerse cara a casa.